Gracias, señor presidente. Vamos a votar a favor de la proposición de la ley de Bildu porque coincidimos en sus objetivos. Las reformas laborales de 2010 y de 2012 sirvieron, y eso es muy evidente, para sustraer derechos a los trabajadores y trabajadoras y para precarizar las condiciones laborales y de vida de amplios sectores de la población. Recuperar derechos, también poder adquisitivo y mejorar salarios, pasa por derrogar en su totalidad la reforma laboral y de la negociación colectiva, también en el artículo 315.3 del Código Penal que limita gravemente el derecho de huelga. Todas ellas, conviene recordarlo, medidas recogidas en el acuerdo de investidura firmado entre el Venegá y el PSOE que el Gobierno debe cumplir. En todo caso, podrían ir avanzando. En el mes de mayo el Venegá presentó una PNL para modificar con urgencia un aspecto concreto importante de la reforma laboral como es el de recuperar la autorización administrativa en los despidos colectivos. El Gobierno, a pesar de que tuvo tiempo suficiente, no lo hizo. Pues bien, hoy sería un elemento de presión fundamental frente a una empresa como Alcoa que pretende despedir a más de 500 trabajadores y que puede hacerlo por su cuenta. Por cierto, en la situación actual reclamamos una vez más una posición decidida por parte del Gobierno español, también del gallego, para la intervención pública y la nacionalización de la planta de aluminio como única forma de garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo es absolutamente necesario. Muchas gracias.